Bueno, ahora les tenemos otra información y los traslado hasta el Cantón La Libertad en la provincia de Santa Elena. Ahí un incendio destruyó prácticamente un local comercial. Veamos la información. Un incendio en el Centro Comercial Buenaventura Moreno del Cantón La Libertad consumió en su totalidad un local de venta de ropa y afectó a otros. El hecho ocurrió la noche de este martes aproximadamente a las 22 horas 30, cuando una de las personas que realiza la limpieza del edificio se percató de que en uno de los locales de la planta baja salía humo, por lo que rápidamente trataron de abrir el local y apagar el fuego con la manguera de agua que tenían hasta que llegue el personal del cuerpo de bomberos. Ya estamos recogiendo los materiales de limpieza, cuando vimos que salió humo y como estamos cogiendo la manguera también rapidito bajamos la manguera, porque si no habíamos cogido la manguera rápido hasta que lleguen los bomberos se queman los más locales. Se presume que un cortocircuito habría provocado el flagelo. Es la instalación interna, dice que había una plancha y la refrigeradora que estaba ahí, ha estado conectada. La noticia se regó velozmente a los dueños de los otros locales, los que acudieron a poner a buen recaudo su mercadería. Se ha ensuciado todita la mercadería, se ha llenado de humo y en unas partes se ha quemado. Venía justamente a mi casa, yo iba aquí al frente y comencé a ver el humo y me metí enseguida. La dueña del negocio flagelado no podía creer lo que le había sucedido. Ella asegura que antes de cerrar dejó todos los artefactos desconectados. Pero yo he desconectado todo, no sé, será algún cable por ahí que haya estado, no sé. Las pérdidas bordean los 8 mil dólares. Este no sería el primer incendio que se presenta en este centro comercial, que tiene 500 locales y donde acuden miles de peninsulares diariamente. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. ¡Gracias! ¡Gracias!